DJ Jam Llega el momento más esperado de la noche Con ustedes Gerson Mina Estúa Lenny Produce Ey, vámonos que estoy ahí Los Farandulay Andan diciendo que somos vagos Y mantenemos siempre enrumbado Y que la plata solo es pa' trago Dejen la envidia si estamos caros Oye, a ver, toman el intramán y mantienen enrumbado Dejen la bulla si estamos caros Pero entonces, ¿cómo así? ¿Cómo hacen? Dejen la bulla si estamos caros Oye, mi mamá lejos la plata pa' que usted comprara el almuerzo Ey, mi mamá lejos la plata pa' que comprara el revuelto Para no, si usted ya ha comprado No, yo, ¿por qué me ha cascaro? ¿Qué? ¿Qué hizo la plata? De la mezcla, cien cositas Andan diciendo que somos vagos Y mantenemos siempre enrumbado Y que la plata solo es pa' trago Dejen la envidia si estamos caros Oye, a ver, toman el intramán y mantienen enrumbado Dejen la bulla si estamos caros Mmm, pero entonces, ¿cómo así? ¿Cómo hacen? Dejen la bulla si estamos caros Nunca va a estar en una rumbo, ¿oyó? Dejen la bulla si estamos caros Puro tomando aguardiente y ellos tomando whisky, whisky Dejen la bulla si estamos caros La gente más mochinchera por este barrio Dejen la bulla si estamos caros Ay, amigo, ¿me puedes gastar una cerveza? Dejen la bulla si estamos caros Ya, 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 ya Dejen la bulla si estamos caros ¡Claro!